Este es el orden cronológico en el que puedes jugar la saga Metal Slug. La saga Metal Slug tiene una serie de cambios que has de tener en cuenta. Y para que esto sea comprensible, vamos a dividirlo por sagas. Y empezando por la saga original, tendríamos que jugar a Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug X, Metal Slug 3, Metal Slug 4 y Metal Slug 5. Pero en esta saga original, Metal Slug cuenta con dos spin-off que se ubican antes del primero. Por tanto, aquí irían Metal Slug First Mission y Metal Slug Second Mission. Más tarde, en Metal Slug 6, vuelven a contar los eventos del primer título con algunas modificaciones. Continúa en Metal Slug 7, que se trata de una historia alternativa de los eventos de Metal Slug 2. Este título contó con su propio remake, Metal Slug XX. Y luego tienes títulos spin-off como Metal Slug Touch, Metal Slug Advance, Metal Slug 3D. Por otro lado, también tienes otra saga de Metal Slug que comprende dos títulos de estrategia, Metal Slug Defense y Metal Slug Attack. Y, por último, una saga de Metal Slug con componentes RPG que solo salió en la región coreana, Metal Slug Revolution y Metal Slug XX Online. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!